hola estamos aquí para jugar gratis a dollhouse bueno dollhouse va a sacar una beta que en algunos sitios pone que es cerrada he hecho un vídeo antes pero lo he borrado por eso mismo porque no era la información correcta y lo vuelvo a hacer perdonar el que haya vídeo el vídeo ha visto el vídeo anterior bueno lo he borrado este es nuevo a lo que voy va a sacar una beta no se sabe si es cerrada o abierta en pc pone que es cerrada y en ps4 pone que es abierta yo voy a dejar debajo en la información de este vídeo en el que estoy haciendo voy a dejar las direcciones para apuntarse a la beta tanto como como de pc como de ps4 tanto si es abierta como si es cerrada por si acaso voy a dejarla las webs para que nos podamos suscribir a cualquiera de ellas y poder jugar a dollhouse que es un juego de terror psicológico en primera persona muy parecido a silent hill pt no sé si la veis probado silent hill pt bueno es muy parecido es terror psicológico en primera persona aquí tenéis imágenes de él bueno un vídeo como digo yo voy a dejar la en la información de este vídeo las páginas donde apuntarse para jugar gratis a dollhouse que sale en mayo pero la beta es para el 14 y 15 de abril tanto la de ps4 como la de pc bueno pues este es el vídeo voy a dejar como he dicho la dirección de la beta cerrada o abierta ps4 pc en la información del vídeo venga esto es todo y nos vemos en mi canal un saludo y hasta luego que disfrutéis de la beta